El recado de Aparicio Sarabi Presentando el libro El recado de Aparicio Sarabi Un trabajo, un ensayo histórico patrimonial que apareció en Buenos Aires, donde yo resido desde hace 50 años y fue presentado en la patria gaucha a principios de marzo y a partir de ahí he recorrido con él 16 departamentos ya superé los 8.500 kilómetros presentándolo en distintas instituciones, centros culturales, salones municipales en fin, con muy buena repercusión y suceso y venta de ejemplares que ofrezco promocionalmente durante las presentaciones ¿Por qué el recado de Aparicio? Bueno, el recado de Aparicio es una reliquia histórica patrimonio de todos los orientales que si pudiera hablar nos diría que fue testigo de una época trascendental para la República Oriental del Uruguay fines del siglo XIX, principios del siglo XX donde se forjaron, se labraron las instituciones democráticas republicanas que hoy hacen de nuestro país un orgullo Uruguay es reconocido por su calidad democrática por tener una corte electoral, por tener elecciones limpias por ejercer la pureza del sufragio y que él mismo sea respetado y la voluntad popular se imponga a través de las elecciones Yo digo en las presentaciones que si Uruguay hoy es la única democracia plena del continente debemos reconocer que eso se fundamenta, comienza a gestarse con la lucha zarabista a caballo montado sobre este recado en aquella épica, aquella épica etapa donde se lucha para que los orientales puedan votar para que haya voto secreto, representación de la minoría es decir, sufragio libre que esos fueron los objetivos de Aparicio Sarabia si los orientales hoy van a votar en tres oportunidades este año y una cuarta vez para elegir los intendentes el año que viene eso que es un hecho tan natural de concurrir a las urnas no era así hasta fines del siglo XIX y entrado en el siglo XX al amparo de una constitución excluyente de 1830 ¿Está bueno remarcar que es un movimiento que surge con Aparicio Sarabia del interior profundo en un momento que las comunicaciones no son como las de ahora y principalmente estaba todo concentrado en Montevideo por ese complejo o ese concepto unitario que tenía el partido colorado? Sí, sí, en el país había un régimen de partido único prácticamente amparado en la constitución que establecía que para renovar los mandatos no podían participar todos los ciudadanos participaban aquellos que tenían un nivel económico la mujer recién va a votar en 1927 en las elecciones de 1903 para las senaturías en seis departamentos participó únicamente el 5% de la población que había en esos departamentos esa era la realidad además se votaba al grito con voto cantado de manera que siempre ganaba el caballo del comisario el hombre que representaba al jefe político departamental que no era electo por voto popular sino que era designado desde Montevideo por el presidente de la república a dedo como decimos bueno, contra esa situación que a partir de 1865 se hizo insoportable porque cayó Paysandú por una alianza de Venancio Flores con el imperio brasileño desalojaron el 20 de febrero las tropas brasileñas entraron a Montevideo era una cuestión de independencia o muerte realmente como decía Leandro Gómez las fuerzas brasileñas entraron a Montevideo con Venancio Flores desalojaron al gobierno constitucional a los restos que quedaban del gobierno constitucional de entonces y a partir de ahí tenemos una serie de gobiernos dictatoriales de Venancio Flores de Lorenzo La Torre de Máximo Santos de Máximo Taje fraudulentos de Julio Herrera Iove e Iliarte Borda son 31 años hasta que Saravia se levanta en arma pidiendo libertad de sufragio libertades públicas y combatir a la corrupción y ahí se da un periodo de 1896 a 1904 en que Saravia lleva adelante desafíos para lograr estos propósitos Saravia no se propone derrotar al gobierno para sustituirlo o derrocarlo se propone crear condiciones, reforma de la ley electoral la posibilidad de votar con voto secreto para que los orientales puedan elegir a sus representantes a sus gobiernos Schuber, agradecerte por estos minutos para Canal 7 y también te seguimos en las redes sociales con fotos antiguas de Tacuarembó Sí, un saludo a todos los amigos 18.070 miembros tiene este grupo creado a fines de 2019 y que ha servido también para rescatar elementos culturales de Tacuarembó y elementos patrimoniales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!